Entre tantas bellezas No vi una tan perfecta Y aunque no es de novela Ella es mi doncella Entre tantas bellezas No vi una tan perfecta Y aunque no es de novela Ella es mi doncella Siempre responde a la cita Me dominas con tu boquita Como mover la escaderita, mamá Y es que es tan bonita Mi pelaita Me estreme si me excita Tú me debilitas, mamá Mami, tú me debilitas Con todas esas cositas que tú haces Me encanta que tú no andas con disfraze Con esas actitudes vas a hacer que yo me case Menace a seguir contigo Pase lo que pase No hay ninguna de tus clases Me enamora en tu frase Hace lo que sea pa' que te saque del caso Rigo y me río De todos tus amigos Porque saben que eso es mío Envidia me tiene en un malparido Porque saben que soy fuerte Que no miren de frente Que te miren de lado Porque les caigo fuerte Caliente Vamos bien caliente Las de mercenario les caemos de frente Yo en merced Ella es mi chica favorita Siempre responde a la cita Me dominas con tu boquita Como mover la escaderita, mamá Y es que es tan bonita Mi pedaíta Mi estreme si me excita Tú me debilitas, mamá Y es que me transportas A otro lugar Más allá del olor mal Y es que me pones muy mal Y no lo puedo evitar Y es que si tú no estás Quisiera volar Hasta donde tú estás Y abrazarte, mi guía Y luego aparte Llevarte con manita Acariciarte a mi mundo Transportate Te enseñaré Lo que es querer Tal es sin miedo Entrégate Pégate bien de la pared Que tú sabes Cómo es que es Aferrarme a tu piel Ella es mi chica favorita Siempre responde a la cita Me dominas con tu boquita Cómo mueve la escaderita, mamá Y es que es tan bonita Mi pedaíta Me estreme si me excita Tú me debilitas, mamá Y esto son Yo no escenario Tundo alza la voz mágica Crazy record Authentic Flow Music Respect Yeah Mi favorita Mi favorita 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 Mi favorita Oye lanza Esa chica es perfecta Esa es Yo no escenario Yeah Lanzo 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 Rampata Pata 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 Gracias.